Música Un campamento de Acaché, en el cual tenemos la situación de los conductores acá presentes, en la cual buscándole solución a nuestros transportistas para que puedan ellos guardar sus camionetas, en la cual se ha presentado una situación en la cual ellos también se sienten presionados. Ahora estamos acá presentes, tratando de hacer una mesa de diálogo con el señor Hugo Sala, haciendo espera por él, porque ya ellos fueron a la alcaldía a una reunión en la cual se planteó de quedarle en una mesa de trabajo y estamos esperando con el señor Hugo Sala. ¿De cuándo se hizo esta adjudicación de este terreno para el movimiento de pobladores acá en este sector? Eso fue decretado cuando nuestro comandante en jefe dio la orden de ubicar nuevamente los otros terrenos que teníamos ubicados, en la cual nosotros, bueno, tenemos ya lo que se dice la ubicación de este terreno, en la cual para el proyecto de vivienda y en la cual, bueno, ellos están conscientes de que ya eso está. Ahora en la cual tenemos que seguir dialogando con ellos para tratar de que ellos entiendan también de la parte de la vivienda como también de la política que tenemos. Entonces tenemos que dialogar bastante con ellos y una mesa de trabajo para nuevamente enfrentar la situación que tenemos con ellos. Lo que queremos es que nos busquen una solución, porque nos dieron 15 días para nosotros desalojar esto. En 15 días nosotros, mientras nosotros no vemos aquí maquinaria, ni nada de eso, no lo podemos ver. ¿Cuántas unidades guardan acá? 115 unidades. 115 unidades. También vemos que en la reunión que se está llevando a cabo en estos momentos, también se ha estado buscando un terreno, un sitio donde ubicar. Sí, donde nos ubiquen. Estamos pidiendo al alcalde de Caracas, ¿no? Al enlace. Y al enlace que, por favor, venga, este señor nos tiene engañados. Ya varias veces le hemos multado la mesa de trabajo y no han llegado. Hugo Sala, el enlace del gobierno. Y este señor lo que hace es mamarnos gallos. ¿Ustedes están de acuerdo en desalojar este estacionamiento que se ve acá? Claro, nosotros estamos de acuerdo. Es que nosotros no nos oponemos. Lo que queremos es que nos busquen la solución también. Que nos reubiquen en los terrenos que están baldíos. Y nosotros no estamos pidiendo regalados. Nosotros estamos pidiendo un autofinanciamiento.